Bueno ahorita estamos en camino a verle a la cantante, vamos a recogerle, luego vamos a recogerle a la otra cantante, y después vamos a Zuleto. Ojalá esté ahí como si no, allá creo que estaba, allá allá al fondo, al fondo vecino. ¡Acción! Te abraza en eso, a veces chupiste. No, no, no. ¡Franco! ¡Franco! Ahorita estamos filmando el nuevo videoclip de Runayacta. ¿Su nombre? No, presente para las fans, sí. Bueno, un saludo a todos, mi nombre es Luis Jimbo, integrante del grupo Runayacta. Un saludo a todos. Ya, ve gritando, Franco. ¡Franco! 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 ¿Sí? Pues, a ver. Ahí está ya, corte, ya. No, 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 ya. Escucho Carlos, escucho y, escucho y, buena Loro. Otavalo, para el vecino, para todo el grupo del vecino. Y a Germán también, saludos. Al amor de mi vida, saludos. Mi nombre es Dayana, soy novia integrante del grupo Runajacta. Mi nombre es Tania, y también soy novia integrante del grupo Runajacta. Hola, mi nombre es Melanie y, gracias, ¿no? Me encanta ser parte de este lindo trabajo y espero que así termine inolvidable este recuerdo. Gracias. Sí, no me veas, pero no me veas. Ya, convierten y se van. Esperen, esperen. Se acabó la pila. No se ha olvidado, ¿no? Bueno, aquí estamos yendo a comer. ¿Qué es el papel del cesarengo? De todo el mundo. ¿Qué es el cesarengo? ¿Te viste a despedirselo? Y eso no te lo perdono. Bueno, ahorita vamos a comer. Seguimos en Zuleta. ¿Qué quieren comer? ¿Borrego asado? ¿Borrego cada uno? ¿Qué quieren comer, dice? Bueno, como Runajacta, estamos invitando a Héctor Flores a comer un borrego cada uno. Dice, vamos a Zuleta, al centro o no? ¿Qué quieren comer? ¿De qué será de comer, dice? ¿De cien o qué? No, pues aquí de borrego para arriba. De uno. Almuestro ya todos los días en la casa. La nueva generación se está llenando. Ahí está el Carlos. Y ahí está el Solito, Solito. Usted le marca Solito, ¿verdad? Chiquita perra de ahí. No, no. Carnitas, hable, p***. Está pensando en una guitarra de mil dólares. ¿Qué puedo decir ahora? ¿Qué puedo decir ahora? ¿Qué puedo decir ahora? ¿Qué? Ah, hola. ¿Qué hace? Bueno, primeramente mi nombre es Alberto Jimbo y pues he trabajado durante muchos años y este es el último de los videos que está realizándose aquí. Estamos contentos de poder dejar una huella, un camino como para la nueva generación. Que siga, que disfrute de este estilo que nosotros siempre lo hemos mantenido. Y queremos que también que la nueva generación lo haga de la misma manera como lo hemos hecho nosotros. Es un mensaje que dejamos esto para el Ecuador y para el mundo entero. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto va a ser nuestro... Ya! Otra vez, otra vez Pero baje la guitarra, bajele más la guitarra Si le tapa hijo Ya no se golpea también Niña, niña, niña No, anda así Pero se va en retro, baje Seguile, pero no se molestan a tomar Se ven y espantar Pares, lo saco a vos Terminó la vez a la vibrado Congratulation Hola Malani, ¿cómo está? Pon la guitarra ahí ¿Ya terminamos la grabación? Sí, ya, mi cuarto ya Ya por fin Parece que salió todo un éxito Ah, ya bueno ¿Qué opinas de este video Malani? Ay, pues para ser la primera experiencia Chévere, inolvidable Y qué bueno que es Un recuerdo así que plasmado Para siempre Sí, ¿no? No, que seguro sale bonito Malani Gracias por su colaboración No, con mucho gusto No, con mucho gusto Mejor te puedo hacer Gracias A ver, saludos Lucimo ¿Para quién? Saludos a todo el mundo A mis amigos que me conocen como Cardas Bueno, saludos Parte de José Gramal Cardas Saludos a Tuñedora A mi señora igual ¿A cuál? A mi señora la joya también saluda A la señora la joya ¿A escucha? A la joya a mis hijos A mi familia también apoyo más que me dieron para hacer Y a tus nietos también A mi nieto también Como salud especial Gracias Saludos, a ver, van a salud Saludos para la gente de acá de Suleta Con mucho cariño de parte de Runas Yacta Una pregunta que... Una pregunta que todo el mundo quisiera saber ¿Dónde consiguió ese sombrero, Cardita? Primeramente en... En Turquía A ver, de una, saludos Saludos a todos No Te creo Te creo Te creo Ahora yo Ahora yo Bueno, muchachos Gracias Con la... Con la... Con la generación nueva y... Con la... Todos, todos, va, todos Todos, todos, todos Pero te hay que ponerse comer fútbol, ¿no? No, no, ahí está, ahí está, ahí está No, no, ahí está, ahí está De una, de una De una, de una No, no, es que les va a... Eso Como en el fútbol, ¿no? Es... 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 Esos son los que entraron ayer Apeguese, apeguese Apeguese, apeguese 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 Unas... Unas meriendas Por ahí Corte, corte, corte UDO ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!